Ok amigos, voy a entrar a esa habitación Vamos a conocer este lugar para ver donde tenía escondido a Killy Willy amigos Oh, miren, miren, miren amigos Miren, miren, no, no, no Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie de ficción de Poppy Playtime Aquí en Jump Dress GC Hoy vamos a desbloquear a Killy Willy Ok amigos, miren su aterradora apariencia No amigos, miren esos colmillos que sobresalen Pero se le ve la boca como triste Ok amigos, no le demos más vuelta al asunto Y vamos a empezar con esto Bueno, estamos aquí dentro de esta fábrica de juguetes Esperando con ansia el capítulo 2 Ok, colocamos acá ¿Qué? Esos son Huggy Wuggy Kissy Missy Espera, espera, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando aquí amigos? Tal parece que le tienen miedo a Killy Willy Pero hasta Poppy le tiene... Oh, miren, es gigante amigos Oh, ¿qué quedó aquí amigos? ¿Y qué es lo que tiene ahí en la barriga? Son colmillos también Oh, no puede ser Vamos a buscar nuestra manito Verde, rosado, amarillo, rojo ¿Qué? Amigos, ¿quién ha hecho todo este caos? ¿Acaso fue Killy Willy? No, no, vamos a colocar esta cinta rápido para irme de aquí Aquí continúa la historia Está enfadado Killy Willy Oh, miren Ay, se está comiendo a... No, aquí sí Missy Se le está comiendo amigos Estoy vivo Oh, Player sigue vivo ¿Qué es eso? Oh, Dios mío Huggy Wuggy acaba de hablar No, se ha comido a... Aquí sí Missy amigos No puede ser Está bien, ustedes dos Confiesen ¿Qué está pasando aquí? Primero tenemos que abordar la situación de este maniquí ¿De maniquí? La voz de Huggy Wuggy me da risa Espera Primero tiene que... No, 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 no ¿Qué me pasó a mí? ¿Verdad? Bastante grosero La voz de Huggy Wuggy me da mucha risa Ok, vamos a esperar a que me entreguen la mano azul La voz me da mucha risa Vamos a colocar aquí Quiero ver a Killy Willy Ok amigos, vamos a ver a Killy Willy Oh, mírenlo, mírenlo amigo, mírenlo ¿Qué amigos? Amigos, pero miren Hay... Hay un Huggy Wuggy Y hay un Killy Willy Pero está gigante Pero miren, miren el tamaño O sea, miren las proporciones De Huggy Wuggy Con las de Killy Willy Ok amigos ¿Será que me tendré que enfrentar a los dos al tiempo? Miren lo que tiene en la barriga amigos Tiene unos colmillos en la panza No, no, no Yo me quiero ir rápido de aquí Yo me quiero ir rápido de aquí Dame mi llave Dame mi llave rápido Amigos, Killy Willy se ve bastante aterrador Y si lo comparamos con Huggy Wuggy En teoría Huggy Wuggy se ve hasta tierno Mírenlo Pero es que este se ve bastante aterrador amigos Mírenle las garras Oh no, no puede ser Ok, yo mejor me voy Yo mejor me voy Vamos a reparar la electricidad rápido Quiero derrotar a Killy Willy Su apariencia me da bastante miedo Pero nosotros somos más valientes Oh miren amigos Ya se fue Killy Willy También se fue Huggy Wuggy amigos Se ha llevado la caja No puede ser No puede ser Ay miren Mírenlo ahí amigos Y yo tengo que entrar por esa puerta ¿Acaso de alguna manera Huggy Wuggy quiere impedir que yo entre? Ok, pero ¿Cómo hago para entrar por allá? Ok, aquí empieza a escanear la mano Pero Huggy Wuggy necesito que te quites de ahí Ok, ok, aquí logramos ingresar Miren la mano, miren la mano de Killy Willy Esto se va a poner feo amigos Y yo quiero encontrar a Killy Willy para acabar con él Miren la cinta aquí Bueno amigos, vamos a colocar la cinta Quiero saber que tan malo es Killy Willy Miren, aquí está, aquí está la cinta Vamos a colocarla Amigos ¿Qué hay detrás de esa puerta? ¿Acaso estará Killy Willy? Vamos a ver qué pasa Ok, son los planos de un nuevo juguete amigos Se suponía que Silly Willy era un juguete de elfa en el estante Pero la máquina funcionó mal Oh, miren De color verde Los trabajadores de la tienda se rieron de cuán destrozado y deforme estaba Pero porque se están burlando ¿Acaso salió defectuoso? Pero miren Oh, amigos, ¿qué va a hacer? ¡No! Lo han quemado amigos Tal parece que no les gustó Miren Oh, este es el origen de Killy Willy amigos Permitió tumbarla Por lo tanto, Silly Willy ya no estaba ¡No! Acabó con... Uy, arrancó la cabeza amigos Lo encerraron en la más profunda, más oscura parte de la fábrica Y tiraron la llave Oh, amigos, qué miedo Qué miedo Killy Willy amigos Tal parece que lo han encerrado en la parte más oscura de esta juguetería amigos ¿Pero cuál? ¿Acaso habrá algún escondite? Yo he visto varios lugares como este amigos ¿Será que en alguno de estos estará Killy Willy? No amigos, no, no, no Yo mejor me voy de aquí rápido Yo mejor me voy de aquí Esto me está dando mucho miedo amigos Mírenlo, mírenlo, mírenlo amigos Oh, se ha ido ¿Acaso he escapado de ese escondite donde lo tienen prisionero? Oh, yo creo que me den mi manito rápido Dame mi manito rápido ¡Rápido! Ok, vienen mi manito, vienen mi manito Vamos a tomar la mano Yo mejor me voy de aquí Amigos, mírenlo, mírenlo, mírenlo amigos Mírenlo Oh, no, no, no Yo me quiero ir rápido de aquí Yo me quiero ir rápido de aquí ¿Qué? Esto no funciona amigo Pero es casi allí ¿Esto a dónde conduce? Amigos, ¿pero qué está pasando? ¿Acaso Killy Willy puede sabotear todo esto? No amigos, no, no, no Pero miren, no funciona Ok, ok, ya empiezo a cargar Yo me quiero ir, yo me quiero ir Quiero reparar rápido esto Quiero irme, quiero irme lejos No quiero ver más a Killy Willy Killy Willy es muy malo Muy peligroso, entre otras cosas Yo me voy a reparar rápido esto Porque tengo mucho miedo Sin duda esta noche va a tener pesadilla con la cara de Killy Willy Miren, tengo que poner otra cinta Ok, aquí está la cinta Vamos a tomarla Vamos a ponerla aquí Miren, miren, miren Ha escapado amigos Ha escapado Esto es todo No dejaré que te lastime Oh, Huggy Wuggy No, Huggy Wuggy Oh, hay Huggy Wuggy No Yo sé quién eres Oh, miren, miren Oh, se ha comido a Poppy, amigos Poppy No Vamos, Huggy Wuggy Tú puedes Tú puedes derrotarlo ¿Cómo va tu plan de escape? La energía volvió a aparecer justo cuando estaba a punto de escapar Ahora soy un sándwich de jugador No, amigo ¿Qué? Solo es una metáfora Por favor, no me comas vivo No, no, no Por mucho que me encantaría devorarte aquí mismo Todavía necesito tu ayuda También agarró a Poppy Tenemos que salvar a mi familia Antes de que sean de géridos Ok, tiene que salvar a todos, amigo Porque Killy Willy está desatado Esto es una especie de truco, ¿verdad? ¿Para qué baje la guardia? Tú has visto cómo una persona puede convertirse en juguete Lo has vivido ¿Qué? ¿Tú? Poppy Kiss and Missy ¿Eran personas? ¿Qué? ¿Qué? Amigo, esto fue muy raro ¿Cómo así? No, no No te lo puedo creer Amigo, eso significa que Huggy Wuggy era una persona y se convirtió en un juguete O sea que es probable que a nosotros también nos conviertan en juguetes aquí Sin duda es uno de los personajes Más peligrosos de aquí de esta fábrica Ok, amigos, vamos a encender las máquinas Quiero que me den rápido ese muñeco Quiero mi muñequito Solo espero que ese muñequito no haya sido una persona Esa teoría que ha dicho Player Me ha dejado bastante perplejo, amigos ¿Acaso Huggy Wuggy, Kissy Missy, Killy Willy En realidad fueron personas que estuvieron atrapadas aquí Y los convirtieron en juguetes No, amigos, tengo mucho miedo, tengo mucho miedo Quiero encontrarme con Killy Willy Quiero acabar con él Voy a vengar a Poppy A Kissy Missy A Huggy Wuggy Solo espero poder lograrlo, amigos Vamos a ponerte acá Quiero que te escaneen Ok, amigos, ya escaneado nuestro peluche Vamos a ver a Killy Willy ¿Qué? ¿Dónde está? Oh, miren, miren, miren Amigos, ya está esa puerta abierta Quiero ingresar No, no puedo, no puedo No puedo ¡Ay! ¡Me ha asustado Killy Willy! ¡No! ¡Pero ustedes vieron esa puerta abierta, amigos! ¿Hacia dónde nos conduce esa puerta? No, quiero averiguarlo, amigos No, no me dejo ir, amigos No me dejo ir ¡Qué malo! Amigos, pero ¿quién lo ha dejado escapar? Como dijeron en el video A él lo escondieron y botaron la llave Pero ¿quién encontró la llave? ¿Y quién lo abrió? O sea, ¿quién es tan loco de entrar aquí a este lugar? Y... ¡Ay! No, no Oh, miren, miren, miren Ah, pero ya se ve normal Eso significa que ya lo podemos derrotar Ahí viene, ahí viene Killy Willy Ahí viene Killy Willy Killy Willy es más rápido que yo Oh, amigos, miren Esas letras ¿Eso qué significa, amigos? Ok, amigos Voy a entrar a esa habitación Pero necesito que ustedes se suscriban a este canal A la cuenta de 3 1 2 3 Ok, amigos Miren, aquí hay unas escaleras Pero miren, miren No hay forma de bajar Ok, ¿será que me lanzo? Sí, sí Vamos a tirar Vamos a tirar Oh, miren Miren, miren, miren Vamos a conocer este lugar Para ver dónde tenía escondido a Killy Willy, amigos Ok, ok Miren, esto se ve bastante oscuro Qué miedo Y estas escaleras ¿Hasta dónde conducen? Ok Estoy escuchando pasos Oh, miren, 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 amigos Miren, miren No, no, no Ese es Killy Willy, amigos Mírenlo Mírenlo, pero ¿qué hace aquí? ¿Y por qué está de esta forma? ¿Acaso lo tienen amarrado en este lugar? Entonces, ¿quién está ahí arriba? ¿Acaso es más de un Killy Willy? Ok, amigos Miren la barriga de Killy Willy ¿Por qué se mueve así? Es como si estuviera respirando La barriguita de Killy Willy Qué raro Ok, amigos Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo Y miren, tiene como sangre ¡No! Ha acabado conmigo Killy Willy, amigos Miren, amigos Ya han cerrado otra vez la puerta Y no quiere abrir Ok, Killy Willy Killy Willy, Killy Willy, Killy Willy Killy Willy, Killy Willy Killy Willy, tú eres muy malo Killy Willy ¿Tú por qué te comiste a Poppy? ¿Por qué te comiste a Poppy? Eres un juguete muy malvado Y hago por qué nadie te quiere Pero yo sí te quiero Yo sí te quiero Yo sí te quiero, peluchito cariñosito Ok, ok Viene, viene, viene Es muy feo Pero es muy feo Amigo, no sé a quién se le ocurrió Con lo que le... ¡Ese agarre, esos colmillos! ¡Rápido, rápido! ¿Dónde es? Así es que aquí, 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 aquí Ahí viene, ahí viene Mírenlo, mírenlo ¡Ay, pero se ve rojo! ¡Qué raro! ¡Qué raro, amigo! ¿Por qué se ve así? Ok, ok, ok Vamos a echarnos por aquí Ahí pasará, ahí pasará Miren, 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 miren ¡Oh, ahí va, ahí va, ahí va, Killy Willy! Miren, ahí viene, ahí viene Pero miren, se ve rojo Tiene sangre Tiene sangre en la cabeza Ok, ok No, 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 no No, yo quiero derrotarte Quiero acabar contigo Pero mírenlo ¡Qué miedo, amigo! ¡Qué miedo! Miren cómo viene ¡No, no, no, no! Ok, ok, ok Tomamos aquí esto y lo tiramos ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ay, se fue! ¡Se fue, se fue, se fue! Sí, 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 sí Se ha ido Killy Willy, amigos Ok, yo mejor me voy de aquí Vamos a liberar a nuestra amiga Poppy Si es que Killy Willy no se la comió Ok, vamos a abrir la jaula Vamos a ver a nuestra amiga Poppy Quiero que esto acabe de una vez por todas Esperen, amigos Esa casa, ¿por qué se ve más grande? Amigo, miren, ahí está Poppy ¿Quién ha estado jugando con ella? ¿Acaso fue Mommy? ¡Qué miedo, amigo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¿Y quién está en la jaula? Esta es la real Vamos a abrir la jaula, amigos Ok Ok, amigos La verdad, tengo mucho miedo Killy Willy sin duda Me ha hecho pasar un rato amargo Y si a ti te ha gustado este video Apóyalo con un gigantesco like Y no olvides suscribirte a este canal Ya que estamos bastante cerca de los 500.000 suscriptores Ya saben, nos vemos en un próximo video ¡Chao!